Forma parte de los que toman decisiones, estudiando los diplomados que ofrece el Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey. Diplomado en Comercio Exterior, Diplomado en Excel, Diplomado en Recursos Humanos, Diplomado para obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Inscripciones abiertas en Simón Bolívar 301 Sur, Colonia Chepevera, Monterrey, Nuevo León. Asegura tu éxito, cupo limitado. Haz que las cosas sucedan. Llama y pide informes hoy mismo al 83480212 o te vas a quedar con lo que sabes. Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey. Acción para tu futuro. Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey.